Y bueno, como ya os dije hace un par de semanas, Ludovic Reyes ya estaba fichado por el Barça y hoy se ha hecho oficial. Ludovic Reyes ya ha jugado del Barça, en teoría va a jugar con el Barça B la temporada que viene, disputando partidos y siendo importante, o eso espero, en el Barça B. Y luego pues digamos un poco como le está pasando a Waga esta temporada, que está siendo titular indiscutible en el Barça B cuando juega y teniendo oportunidades ahora en el último tramo de la temporada con Ludovic Reyes. Pues bueno, a lo mejor pasa eso, yo creo que es lo que va a pasar, yo creo que es lo que la directiva tiene pensado hacer y bueno, Ernesto Valverde no lo sé, pero ojalá, ojalá, pero yo lo que creo que Valverde, o sea, conociendo a Valverde visto lo visto, desde que está en el Barça, creo que a este jugador no le va a dar oportunidades, creo. Pero voy a repetir que la directiva, lo más seguro, pues es que tenga un plan como Waga, lo he dicho. Pero de ahí a que Valverde, claro, una cosa es la directiva, pero claro, el que pone al jugador y ser entrenador del juego es el entrenador. Y lo he dicho, pues ahí me, digamos, que me extraña más, ¿no? O sea, me cuesta más entender que ahí, pues, Valverde, digamos, entre en escena, ¿no? Y creo que, pues no va a apostar por él y bueno, en teoría, pues, va a debutar con el primer equipo porque ya el Barça había terminado la liga, no tiene ninguna posibilidad de ascender a la segunda división española y los primeros minutos que juega con el Barça seguramente puede ser con el primer equipo en pretemporada. Así que, aunque sean esos dos partidos que creo que eran contra el Vizal Kobe y el Chelsea, pues, le podríamos ver. Y lo he dicho, luego ya el Barça, pues, bueno, pues optaría por una cesión o quedarse en el Barça. O sea, yo, sinceramente, haría lo siguiente, pero bueno, antes de nada, que me voy por las ramas, como os he dicho, hoy se ha hecho oficial, muy importante el precio, 3,25 millones, o sea, una ganga. O sea, esto es un poco como lo decía, que lo comenté el otro día, para mí es una ganga, o sea, pues esto más todavía. O sea, menos de 5 millones de euros por este jugador. Si las lesiones le respetan y le damos la confianza en los minutos necesarios, estamos ante un jugador que, bueno, él mismo lo ha dicho, que es un jugador que se ve reflejado en Busquets, que quiere aprender sobre todo de Busquets, de todos los jugadores, pero de Busquets sobre todo, porque es que es un jugador que está capacitado para desempeñar esa función de Busquets, esa función de pivote, el mismo en declaraciones al canal del Barça hoy lo ha afirmado, que, bueno, su posición es la de pivote, pero que también puede jugar en una posición más ofensiva, pues de interior, incluso de volante o de media punta, pero vamos, o sea, este jugador es para sacarle el máximo provecho de pivote, o sea, estamos ante un jugador muy joven, en 18 años, si os lo recuerdo mal, lo he dicho, un jugador con muchísima proyección, como cada vez que he hablado de él, es que son todas cosas buenas y más todavía cuando solo ha costado 3,25 millones de euros, una ganga, y va a tener una cláusula de 100 millones y firma para tres temporadas más dos opcionales. Yo lo he dicho, espero que también una cosa muy positiva, o eso creo yo, es que, claro, si este jugador va a jugar en el Barça, pues creo yo que esto no se está hablando nada, pero esto puede tener una influencia muy positiva en el caso de Ricky Puig, porque, claro, o en el caso de Oriol Busquets, mejor dicho, pero, claro, es un medio centro, Ludovic Reis, y lo he dicho, eso puede hacer que Oriol Busquets o Ricky Puig, uno de los dos suba al primer equipo, porque alguien del medio del campo del Barça va a tener que dejar esa plaza a Ludovic Reis, porque, vamos, imaginar que este jugador va a ser suplente en el Barça B, pues me parece una vergüenza, la verdad. Porque esto no es un caso como el de Todivo, es decir, Todivo llegó al Barça jugando 10 partidos, en este caso un chaval de 18 años ya lleva 50 partidos en la liga holandesa, si no lo recuerdo mal, o sea, en la élite 50 partidos, o sea, es una brutalidad, y lógicamente, bueno, en la liga holandesa me refiero, bueno, o sea, en la élite, es decir, liga holandesa, copa, ya se ve a lo que me refiero, ¿no? Y yo creo, y aquí es donde entro ya, pues lo que haría yo con este jugador, pues dos opciones, una, o cederle al Ajax, y que ocupe esa posición de Franky de Jong en el Ajax, que yo creo que, bueno, Ten Hag, si sigue en el Ajax, que ojalá, pues le podría convertir en un jugadorazo, o dos, quedarse en el Barça, pero en el primer equipo, es decir, ni Barça B ni nada, en el primer equipo. Principalmente, o sea, por lo que he dicho, o sea, un jugador que ya está hasta el momento ideal en su carrera, o sea, ya lleva partidos suficientes encima, o sea, es decir, ya lleva pues una trayectoria suficiente de partidos, como para ya darle la oportunidad en el primer equipo, o sea, tampoco estoy diciendo de que sea titular indiscutible en el Barça la temporada que viene, pero sí que es verdad que como sustituto de Sergio Busquets, pues como ya dije con Pique, es un jugador, pues, que ya va teniendo una edad, y lógicamente hay que ir poco a poco, pues, encontrando sustituto para él, y pienso que este jugador, ya lo he comentado cada vez que he hablado de él, es un jugador con una anticipación espectacular, o sea, una lectura de juego impresionante, que le queda mucho, y por eso, como le queda mucho, pues aprender a un jugador como Busquets, pues yo pienso que estaría, pues, es que estaría perfecto, o sea, es que está en el momento correcto, exacto en su carrera para evolucionar. Pero, bueno, habrá que ver qué pasa, como ya comenté, hace, pues, no mucho, se hablaba de una cesión al Betis, ahora habrá que ver qué entrenador ficha al Betis, que ese tiempo se ha ido, así que, ya, pues, depende del entrenador que llegue, pues, de momento no me gusta mucho la cesión al Betis, pues, apostaría más por la del Ajax, pero yo, sinceramente, yo, si no se puede una cesión al Ajax, que se quede en el Barça, que vaya cuando, aunque sea un 30-40% de los minutos, yo creo que eso sea lo correcto para que el jugador vaya evolucionando, y que ya dentro de dos temporadas, pues, coja ese relevo de Sergio Busquets, y que, bueno, que nos dé años y años y años de fútbol. Pienso que es un jugador con ADN Barça, es que yo creo que es un jugador que encajaría a la perfección, estamos hablando de 3,25 millones de euros, o sea, no tenemos prácticamente nada que perder, porque estamos hablando de un futbolista jovencísimo, que en el peor de los casos, o sea, en el peor de los casos, estamos hablando de un futbolista que el Barça lo podría vender por 10 millones mínimo, o sea, 10 millones al Barça, vamos, voy a repetir que, aunque te salga, vamos, como no puedes imaginar, este proyecto de este jugador, o sea, decir, si este jugador, pues, no se comporta bien, o tiene actitud de fuera del campo, futbolísticamente hablando, ya dejando fuera lo extradeportivo, futbolísticamente hablando, estamos, pues, ante un jugador, que voy a repetir, que es que el Barça no tiene nada que perder, siempre va a sacar beneficio, es un jugador con muchísimo potencial, y lo dicho, yo creo que es que es desperdiciarle, hacerle jugar con el Barça, pero bueno, esta es mi opinión, no sé qué pensáis vosotros, si os gusta este fichaje, a mí, sinceramente, me encanta, pero habrá que ver qué sucede con él, así que, nada, que dejo el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.